¿Qué tal a todos? Vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, la Academia de Pique. Hoy vamos a hablar de la línea de swing, maneras de mejorar, corregir un poco líneas de swing excesivamente a la derecha o a la izquierda del objetivo. Y voy a utilizar una botella de agua, que espero que veáis aquí en el suelo, para intentar ayudaros con esas mejoras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en función de la tendencia, si el jugador tiene una línea de swing excesivamente a la izquierda, es el típico jugador de slice, línea de fuera adentro, número negativo en la línea de swing del track, man, típica bola que empieza pelín a la izquierda, incluso recta, y luego se desvía a la derecha. Entonces, para ayudar a ese jugador a cambiar, alejarse un poco de sus tendencias, típicamente lo que haría con la botella de agua es colocarla estratégicamente un poquito más allá de donde estría la bola y empezaríamos haciendo swings de prueba intentando que la cabeza del palo pasara por el lado derecho de la botella de agua. Entonces, intentando evitarla por el lado derecho. Entonces, se empezaría haciendo swings de prueba sin bola, intentando sentir un poco cómo se está moviendo en el espacio la cabeza del palo. Esto obviamente genera toda una serie de sensaciones para el jugador y es una manera de intentar conseguir que poco a poco se eleje un poco de las tendencias anteriores. Después, el siguiente paso sería con una bola, una bola, tirando una bola, y la noción es intentar que siga pasando el palo por el lado derecho de la botella. Eso sería para el típico jugador quizás tendencia más común de entrar de fuera adentro. Pero también, claro, hay jugadores que tienden a hacer su swing excesivamente a la derecha. Entonces, para ese jugador, igual coloque la botella un poquito más a la izquierda del objetivo. Entonces, ese jugador tendría que intentar hacer justo el opuesto, tendría que intentar evitar la botella por el lado izquierdo. Entonces, estoy colocando estratégicamente la botella en función de la línea, típica línea de swing del jugador, del alumno. Entonces, línea de swing demasiado a la izquierda, lo coloco un poco más a la izquierda de la botella y intento que el jugador pase por el lado derecho. Línea de swing demasiado a la derecha, coloco la botella más a la derecha y el jugador tiene que hacer su swing a la izquierda de la botella. Y es una manera de, primero, generar sensaciones que después intentamos replicar con la bola delante. Y obviamente, con la ayuda del trackman, se ve enseguida si hemos conseguido el objetivo. Muy sencillo. A veces conviene dejar un poquito, sobre todo un poco de viento, dejar un poco de agua en la parte de abajo de la botella para que no vuele, para que no se mueva, que no se caiga. A veces uso un vaso de plástico también, si no hace demasiado viento, porque es un poquito más, un poco más pequeño y quizás un poquito más fácil de evitar. Pero eso es cuestión de experimentar un poco. Pero también se puede utilizar la cesta de bolas, un poco más grande. Pero es una estrategia que uso bastante a menudo, el de evitar cosas un poco en el camino, podría ser en el arranque, podría ser en el momento de impacto, como en este caso. Y en mi experiencia son cosas que pueden llegar a ayudar al jugador a cambiar un poco las sensaciones, generar sensaciones nuevas y después intentar replicarlas con la bola delante para ayudar a mejorar un poco la consistencia del swing. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy en el momento con vosotros. Adiós. Adiós.